Música Palabras más con Álvaro García Matthew Bishop escribe el libro Filantrocapitalismo, que trata sobre la evolución en el mundo de la filantropía, el cual es considerado por especialistas como la guía definitiva para la nueva generación de filántropos. Esos nuevos filántropos no solo entienden de innovación y toman riesgos, sino que tienen la tarea de convertirse en los líderes para ayudar a solucionar los problemas que enfrenta el mundo. Este economista de Oxford, quien también ha escrito sobre capitalismo, fue consejero de las Naciones Unidas durante el año internacional del microcrédito en 2005 y fue nombrado Young Global Leader por el Foro Económico Mundial. Ahora Bishop vino a Colombia a presentar el primer índice de progreso social de ciudad que analiza los indicadores no económicos. Se trata de un programa piloto a nivel mundial que tiene en cuenta temas sociales y ambientales y busca medir la necesidad en la sociedad, el bienestar de las personas y sus oportunidades. Este instrumento nació en el Consejo sobre Filantropía e Inversión Social del Foro Económico Mundial, precisamente a cargo de Bishop. Señor Matthew Bishop, bienvenido a Palabras Más. Es un placer estar acá. Señor Bishop, esta es la tercera vez que usted viene a Colombia. ¿Cómo encuentra Colombia en esta oportunidad? Bueno, creo que Colombia es un gran país. La primera vez que vine en 2004, todavía estaban luchando por convencer al mundo externo de que estaban mejorando, pero creo que ahora parece que los problemas ya son más problemas normales, un descenso económico y lo que esto significa y no preocupaciones reales acerca de un colapso social que en 2004 seguía siendo un riesgo. Cuando usted viene a una ciudad como periodista y como investigador, ¿en qué cosas se fija que le llaman la atención y qué cosas han cambiado desde que vino la primera vez en 2004 de lo que alcanza a ver en la ciudad, en estos pasos fugaces? Cosas como que uno va a un restaurante y ve mucha gente por en las calles, relajada. Creo que ese no era el caso siempre en 2004. Hay muchas construcciones nuevas y tiendas de moda, etcétera, evidencia del desarrollo. Matthew, usted vino a Colombia para comentar y presentar este índice de progreso social. ¿En qué consiste este índice de progreso social? ¿Cuál es el origen de esta medición y qué la hace diferente? El índice de progreso social es algo que yo fundé para comparar países en términos de su desempeño social y no económico. Además de, o en lugar del PIB, PIB, que se utiliza normalmente para medir un país y otro que un país va mejor que uno porque tiene un crecimiento más rápido del PIB, queríamos crear una medición no económica para un país. Si nos fijamos en cómo definir una buena sociedad que esté funcionando bien, nos fijamos en tres mediciones diferentes, las necesidades básicas, lo que llamamos las bases del bienestar y las oportunidades. Y procuramos medir estas tres cosas. Colombia ha formado una red de organizaciones sin ánimo de lucro y otras empresas que tratan de promover esta idea internacional y aplicarla inicialmente a las 10 ciudades que se podían medir en Colombia, luego a Bogotá, donde se compararon las diferentes localidades, 19 localidades, para ver su desempeño desde el punto de vista social. ¿Hay alguna forma de comparar, antes de entrar, hablar de detalles de la medición en Bogotá, de cómo está la ciudad en comparación con otras ciudades del mundo o de nuestra región? Colombia fue el primer país, es el primer país donde tenemos muchas comparaciones de ciudades grandes. No estamos comparando ciudades en diferentes países en el momento, pero sí sabemos cómo las diferentes ciudades en Colombia, las 10 ciudades que analizamos, van en términos de progreso. Bogotá está en el puesto número 4. ¿Cuáles son los hallazgos más importantes de este estudio que se ha hecho sobre Bogotá? Pues digamos, es demasiado detallado, es increíble el nivel de detalle al que se llega, pero a tu juicio, ¿cuáles son los hallazgos más importantes de este estudio? El primer hallazgo es que ha habido progreso social a lo largo de la ciudad desde 2009, y el progreso más grande se ha alcanzado en el sur, en el sur de la ciudad, donde los puntajes eran los más bajos en el 2009. En 2009, la diferencia entre las mejores localidades y las peores en términos de desempeño social era más o menos un 80%. Ahora ha bajado a un 50%, una diferencia del 50%. Esto sugiere que se ha estrechado esa brecha en términos de desempeño social. Este índice está construido, Matthew, para hacer diagnósticos sobre situaciones que desde el Estado se puedan mirar para tratar de encontrar soluciones estructurales a los problemas sociales de la ciudad. ¿En qué estamos bien y en qué estamos mal en Bogotá? Bueno, ha habido un gran mejoramiento en términos de satisfacer las necesidades básicas como nutrición, acceso al agua y a servicios sanitarios. El ciudad de Bolívar ha mejorado muy significativamente en términos de acceso a agua y recursos sanitarios después de haber tenido bajos estándares desde el punto de vista internacional. Y algunos de los puntos negativos es el acceso, por ejemplo, a la educación adecuada a las tecnologías de la información y la comunicación. Hay áreas como el área de Santa Fe en el centro de la ciudad donde hay un bajo desempeño porque el ingreso que hay ahí, digamos, es alto, pero hay riesgos de seguridad y también a lo largo de la ciudad hay resultados un poco decepcionantes en términos de oportunidades. La gente tiene bajos niveles de participación cívica y hay una actitud intolerante con las personas que tienen diferencias o discapacidades. ¿Qué conclusiones has podido sacar de los resultados, eso que mencionas, sobre la percepción que tienen los ciudadanos en Bogotá, específicamente en algunas áreas, sobre el tema de derechos y tolerancia? Creo que es interesante ver que el transporte es un elemento importante de las oportunidades. Si la gente no se puede desplazar, si no puede viajar de manera adecuada, no se involucra en algunas cosas. Es la medición más clara y única de la falta de oportunidad en Bogotá, esta baja calidad del transporte. También esto implica un mensaje muy serio, muy evidente, de lo que la gente comunica a personas externas, digamos, y que son diferentes. O sea, las soluciones de movilidad son un factor importante de inclusión social. Sí, la movilidad es importante y creo que también se debe hacer inversión en otros aspectos de la educación, por ejemplo, en partes de la ciudad donde hay muy pocas tasas de matrícula en educación básica y otro tipo de educación. Hay partes de la ciudad que padecen en términos del ecosistema, el ecosistema en general, 10 de los 19 localidades tienen un puntaje por debajo del 55 sobre 100 en términos de sostenibilidad de sus ecosistemas. Matthew, el estudio nos muestra que ha habido un mejoramiento importante en los niveles, digamos, generales de vida en los sectores más desprotegidos, en el sur de la ciudad, por ejemplo, pero ¿encuentras que hay que prender alarmas por la diferencia que existe todavía entre localidades del norte y localidades del sur? ¿Hay una fragmentación muy importante? Sí, de alguna manera se ha cerrado esta brecha. Las localidades con menor progreso han estado, digamos, se han puesto al día, digamos, pero hay menos mejoras en aquellas partes de la ciudad que tienen un mejor desempeño. Entonces, creo que este cambio en el progreso es más difícil de alcanzar porque la gente ya está viviendo en un nivel alto en términos de estándar de vida dentro de la sociedad. Matthew, Bogotá es la ciudad que tiene un nivel promedio más alto en el país de ingresos. Sin embargo, no es la primera en el índice de progreso social. ¿Qué han hecho las otras ciudades que están por encima de Bogotá para lograr esa calificación? En cuanto a las 10 ciudades en las que nos fijamos, Bogotá está en las tres más bajas en términos de transporte y tolerancia. Creo entonces que en esas áreas encontramos efectos significativos. Matthew, te invito a que hagamos una pausa para venir a conversar sobre las conclusiones de este estudio y otros temas de interés que tienen que ver con la economía en Colombia, en América Latina y en el mundo. Sí, buenísimo, claro que sí. Matthew, a través de este estudio y lo que has podido ver en tu trabajo sobre América Latina, a través de la revista The Economist y los estudios en los que estás vinculado de manera permanente, ¿qué se puede ver sobre la realidad actual de la economía colombiana y su futuro a mediano y largo plazo? Creo que la economía colombiana obviamente está experimentando el dolor de la economía global, que se ve por un lado con el dólar americano y la economía de Estados Unidos al mismo tiempo el sector de comodities, probablemente por este descenso económico en China y demás. Entonces hay muchos retos para Colombia porque es muy dependiente de las exportaciones y los bienes, los comodities. Sin embargo, creo que hay mejores políticas económicas implementadas en Colombia en este momento, que históricamente la estrategia de infraestructura para mí tiene mucho sentido para conectar este país mejor, las carreteras y construir la infraestructura necesaria y el gobierno pueda financiar estas inversiones con deudas inteligentes. Entonces creo que va a ser un poco, digamos, de principiante o incipiente. La economía tiene altas y bajas, pero no se siente como que haya retos fundamentales. Aquellos que estaban hace unos 10 años que realmente nos llevan a cuestionarnos si el país alguna vez iba a volver a levantarse. Realmente creo que ahora tiene que ver más con navegar gradualmente y alejarnos de la dependencia en los comodities a convertirnos en una economía más diversificada, enfocada en la industria, enfocándonos en la industria del conocimiento. En una de las comodities básicas es un viaje largo, pero Colombia en este momento tiene una de las economías mejor manejadas en Latinoamérica y este no era el caso históricamente. Matthew, el proceso de paz, si se llega a feliz término con este proceso de paz, con la guerrilla de las FARC, ¿qué impacto podría tener en la economía colombiana? Bueno, lo clave con el proceso de paz es que no fracase. Si fracasa, va a haber un restringimiento de la violencia interna y eso va a ser muy nocivo para la economía. Creo que en la medida en que continúe, que sigan hablando en diálogos o que empiecen a implementar un acuerdo, esto va a tener un efecto positivo que lleve a ver con base en los mejoramientos que hemos visto en los últimos 10 años. La economía, los niveles de violencia han bajado significativamente en la economía. Entonces, parece que puede ser importante desde el punto de vista simbólico, pero menos importante de lo que nos imaginaríamos hace unos 10 años. Matthew, el contexto de América Latina, ¿cómo se ve? Creo que el resultado en Argentina puede ser un punto de inflexión. Latinoamérica está yéndose en una dirección alejada de la situación macro. Este cambio en Argentina tiene un efecto similar también en Brasil. Todo eso sería muy bueno para Latinoamérica, pero dentro de este contexto, Colombia es una luz que brilla. En México también hay un buen desempeño, pero todavía tiene muchos problemas. También Venezuela, todavía es bastante alarmante su situación. Esa lugar es como en Bolivia, donde las economías han estado muy, digamos, optimistas. En el caso de Uruguay, por ejemplo, es un país muy pequeño. Matthew, ya mencionas el tema de Venezuela, pero en detalle, ¿cómo es la situación de Venezuela? ¿Y qué puede pasar en el futuro próximo? Bueno, obviamente hay un gobierno que se está enfocando, o está construyendo sobre el régimen de Chávez y todos los efectos del mismo. El apoyo popular al régimen chavista, del que disfrutaba Chávez, parece que se extiende. Y hay, digamos, una situación política caracterizada por un peligro de que las elecciones, digamos, no se den, de manera que el público realmente decida. Entonces, es fácil deprimirse. Si uno se imagina el peor escenario en Venezuela, pero no parece que el cambio vaya a ser fácil allí. Matthew, hemos visto en el mundo, con mucha preocupación, los recientes hechos de terrorismo en Europa, especialmente en París. Esto es un fenómeno que abarca prácticamente todas las regiones del mundo y que de alguna u otra forma, globalmente, hay un compromiso. ¿Qué crees que puede pasar con la economía global en un tipo de confrontación como la que estamos viendo en este momento? Creo que lo que pasó, o lo que ha pasado en Europa, realmente es muy desafiante, obviamente, y la respuesta política a esto aún no es clara. Obviamente, va a haber más acción militar en el Medio Oriente, en el Estado Islámico. Pero es difícil saber cuáles son las indicaciones a largo plazo. Si uno se devuelve al 2001, al 11 de septiembre, podría imaginar que en los próximos 10 años iban a ser peores desde el punto de vista económico de lo que realmente resultaron ser para el 2006, 2005, 2006. La economía estaba bien y estaba fuerte. Entonces, es difícil hacer un pronóstico de esto. Pero lo que sabemos es que este es un terrorismo diferente, digamos, a los tipos de terrorismo que hemos experimentado. La gente está dispuesta a cometer suicidio y matar a los ciudadanos por razones religiosas. Ese es otro terrorismo al que hemos visto ahora, que es más impulsado por metas económicas. Mathew, quisiera hacerte un par de preguntas para finalizar sobre otro tema sobre el cual tú has trabajado y has investigado mucho. Y es, ¿qué tan rápido y qué tanto está creciendo el número de bilionarios en el mundo? Se refiere a mi trabajo del capitalismo filantrópico y la emergencia de los filantropos. Entonces, bueno, el surgimiento. Los bilionarios han crecido a una tasa muy rápida. Los ricos se están volviendo más ricos más rápidamente que las personas ordinarias o del común, quienes se recuperan de la crisis económica. Entonces, hemos tenido un número récord de millonarios y bilionarios en el mundo y también un récord en desigualdad. En el 99% de la gente es del 1%. Entonces, esto tiende a desacelerarse. ¿Esperaría que en las tendencias actuales haya más bilionarios el año entrante que este año? Matthew, bueno, hablar de millonarios y billonarios inmediatamente nos conduce a hablar del tema de filantropía, sobre el cual tú también has trabajado mucho y has hecho unas propuestas que se han escuchado en todo el mundo. ¿Cuáles son las tendencias rescatables, saludables en el ejercicio de la filantropía hoy en día? Bueno, hay ejemplos de personas como Bill Gates y Warren Buffett que regalan el 99% de su riqueza o prometen hacerlo con el fin de ayudar a los pobres. Esto ha sido efectivo en términos de persuadir a otras personas adineradas a que hagan promesas similares. Entonces, hacen lo de la promesa de regalar o de dar y es como que hacen que los millonarios prometan públicamente que van a regalar. Y entonces esto ya tiene como más de 100 signatarios, no solamente en América, sino en otros lugares de África, Europa, Asia. Entonces, hemos visto un cambio importante en la presión de grupo entre los ricos llevan a que haya filantropía. El reto real va a ser cómo usan ese dinero, si realmente van a dar ese dinero. Bill Gates lo está regalando, lo está donando para reducir la dramática, por ejemplo, las muertes por dramática en el mundo en desarrollo, por ejemplo. Pero otras de las personas que hacen esta promesa o las que no han prometido aún, todavía no se sabe si han tenido tal impacto. ¿Cuál es la diferencia entre filantropía y caridad? Bueno, para mí, filantropía, la filantropía tiene que ver con buscar un cambio de alguna naturaleza, mientras que la calidad simplemente se trata de lidiar con los síntomas. Entonces, uno le da a una persona en la calle dinero para que compre comida, pero sigue siendo una persona, un mendigo en la calle. Mientras que un filántropo ve que hay una persona sin hogar en la calle y piensa cómo resolver ese problema desde la raíz para que esta persona pueda ir a un refugio, pueda conseguir un trabajo y demás. Entonces, los filántropos están tratando de abordar este tipo de cambios sociales, pensando en la manera de trabajar con emprendedores sociales y construir una mejor sociedad y no solamente mantener la misma sociedad de siempre. Mathew, ¿cuál es una buena manera en que el Estado puede colaborar con los privados en el propósito de ejercer una buena filantropía en una sociedad, que tenga un impacto deseable en una sociedad? Mathew, una de las tendencias interesantes es el caso en todas partes, es que los gobiernos tienen miedo al riesgo, no quieren experimentar con cosas que puedan llevar a resultados no esperados, porque creen que el público los va a criticar por desperdiciar el dinero. Entonces, hay muchas oportunidades allí de trabajar con filántropos que no tengan que responder ante los votantes. Ese sería, los filántropos podrían apuntarle a este experimento y si funciona el experimento, luego los políticos podrían decir que esta es una idea comprobada, vamos a escalarla a los fondos públicos. Esto ha pasado en Michael Bloomberg fue muy buena, porque logró involucrar al sector privado para que corrieran estos riesgos y esto llevó a grandes cambios en las políticas educativas y el sector privado cubría estas pruebas piloto. Mathew, gracias por haber aceptado esta invitación, fue un placer y un privilegio haberte tenido aquí conversando con nosotros sobre estos temas y esperamos verte en la nueva edición de la medición del índice de progreso social y esperando que tengamos mejores resultados que ahora. Bueno, no puedo esperar a volver a Colombia. Muchas gracias. Palabras más con Álvaro García.